Hola amigos de Telren Review, estamos con Irati Zubizarreta, la campeona de España, nueva campeona de España, Junior del kilómetro vertical. Sí. Irati, buenas. Hola. Y felicidades. Gracias, gracias. Junior, ¿desde qué edades van? Bueno, pues empecé en Junior, pues con 18 creo, hace dos años y acabo el siguiente año, ya el siguiente año, o sea, ya el próximo año ya creo que me paso ya al siguiente. Al siguiente nivel, ¿no? O sea, Junior, el tema de la categoría Junior va de 18 a 21 o como? Sí, eso es. Ajá. Y a partir de ahí ya tienes que saltar al siguiente nivel. Al siguiente nivel, sí. Oye, hay mucha diferencia, bueno, entiendo que aún no has corrido ningún kilómetro vertical al Senior, hay mucha diferencia entre un Junior y un Senior, de kilómetro, la prueba, digo, ¿eh? Pero la prueba es igual, o sea, el kilómetro vertical es igual, hacemos igual, pero solo que luego la clasificación, pues es diferente. Es diferente, o sea, vosotros salís igual y luego puntuás, pues sí, eso es. ¿Tienes ganas de saltar ya o no? No, no tengo ganas porque, no sé, bueno, a ver, al final salto con las de mi edad, entonces compito con la misma gente. Pero la cosa es que en el campeonato de línea, en línea ya saltamos a maratón. O sea, bueno, maratón ha dado distancias más largas, que son bastante, demasiado largas para nosotras. Ya. Vale, bueno, no sé si os habéis dado cuenta aún, pero estamos en Cegama, ¿vale? Ayer corriste. Sí. Fue ayer, sí, ayer corriste el kilómetro vertical de Cegama, un poco recortado, eso sí. ¿Qué tal lo pasaste? Bueno, pues tengo que decir que, bueno, salí con las élites, bueno, con las mejores y era la más pequeña. Y, bueno, la cosa es que tienen otro ritmo y, bueno, aguanté o quise aguantar, me pasé un poco de mi ritmo, no me encontraba muy bien, pero luego ya, bueno, ya retomé mi ritmo y adelanté a unas cuantas, así que, bueno, valoración pues me dio bien. ¿Me dio bien? Sí. Bueno, pero la siguiente en edad, ¿cuántos años te sacaba? Tres. ¿Tres años? Tres. Bueno, mucha diferencia, ¿no? Sí, claro, en fuerza, en experiencia, sí, sí, son años, sí. ¿Pasa esto del kilómetro vertical, distancias más cortas? ¿Siempre se ha dicho que no hace falta o quizás contra más vieja eres, peor? Supongo que tendrá un pico, a lo mejor, en los veintipico y luego ya empiezas a decaer. ¿Tú crees así también o no? Bueno, yo creo que en kilómetro vertical y en montaña, en general, o sea, yo creo que treinta y cinco años vas genial. O sea, yo creo que es el mejor año, treinta y pico, porque es cuando más fuerte estás. Pues mira, como yo, ¿no? Treinta y así. Sí, o sea. Pero quiere decir, así como en ultradistancia sí que, por ejemplo, la UTMB creo que hace dos o tres años, la media era de cuarenta y un años, creo, en distancia corta creo que sois como todos más jóvenes, ¿no? Y creo que llega a cierta edad que es más difícil competir en distancia corta, ¿no? Sí, claro, porque ya vas perdiendo velocidad y vas cogiendo resistencia, pero vas perdiendo velocidad. Oye, ¿y qué tiene esto del kilómetro vertical? Que ahora parece que está tan de moda o que... Pues no sé, la verdad que yo... Es como un chute, sí. Es que yo creo que es un chute, eso es, vas siempre ahí con pulsaciones muy altas y está muy guay. La verdad que yo he empezado este año a competir en verticales y me ha ido bastante bien porque yo soy corredora, no soy de montaña en sí, entonces estoy a gusto. Oye, hay una tendencia o una creencia, yo creo que quizás ahora últimamente se está desmitificando, que es como que el corredor de montaña de empezar por las distancias cortas y acabar en las distancias largas. Yo quizás, seguramente, no soy tan partidario de eso, sino te puede gustar las distancias cortas y hacer toda tu vida distancias cortas. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que lo que tú has dicho. No sé, depende la persona, depende los gustos. No sé, yo tengo amigos que hacen y amigas que hacen distancias muy cortas y siguen haciéndolas porque son muy buenas, muy buenos. ¿Y tú personalmente te ves haciendo ultras de aquí a N años o no? No. No. No, porque lo dices completamente segura, pero cuando tengas 40... Es que no sé, yo quiero correr, es que me parece que las ultras, a ver si eres muy buena, pues vas corriendo, pero las ultras son más de resistencia ya, mental es otro rollo, yo creo, y uff, yo creo que es diferente. Pero claro, imagínate tú con 30 años ya, haciendo 12 años carreras cortas, dices, bueno, pues ahora a lo mejor quiero saltar a otra cosa que sean las distancias largas, jugar con la mente, jugar con otras cosas... Ya, pero yo creo que la maratón nunca es corta, o sea, yo creo que con 20 y pico años ya haré maratones y yo creo que eso no es corto, o sea, de ir a una maratón a una ultra es otra modalidad, o sea, yo creo. Oye, hemos hablado antes con Dani Tristán, que es vuestro team manager dentro del equipo junior de la esportiva, que si no lo habéis visto, ir a ti es del equipo de la esportiva, muy bien, muy abispados, y bueno, hemos estado hablando sobre todo el tema de los jóvenes, las oportunidades que tienen, que bueno, hemos visto que no tienen mucha oportunidad. Para la gente que nos esté viendo ahora, que quiera empezar a correr, que quiera a lo mejor llegar al equipo de la esportiva o cualquier otro, ¿qué les puedes decir? Pues, no sé, yo les diría que corran, que lo disfruten, y que en cuanto lo disfrutan y empiecen a entrenar bien, o sea, los resultados salen. O sea, el mensaje es, no lo busquéis que saldrá solo. No, 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 pero tienes que buscarlo entrenando, claro. No, ya, ya, pero digo, el obsesionarse por el sponsor, por buscar algo, no hay que ir a buscarlo, sino es una cosa que ya llegará, ¿no? Sí, o sea, yo creo que no tienes que ir a buscarlo, o sea, yo personalmente nunca he ido a buscar ese, porque no sabía ni que existían sponsors, yo no sabía de este mundo nada cuando empecé. Sí, y no sé, es como, si lo disfrutas, al final van llegando cosas a tu vida. O sea, el mensaje para ellas, para ellos jóvenes, estáis ahí, disfrutar, que luego ya todo lo demás ya llegará, y si llega bien, y si no, también, ¿no? Sí, sí, claro, pues claro, pues sí, sí, sí. Ahí están las elecciones, los equipos, otras oportunidades, que no tiene que ser siempre una marca o alguien que te patrocine. O sea, es mejor porque, vale, te dan pues todo el material y es pasta, o sea, las carreras son caras y no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagárselas, pero, pero no sé, o sea, ahí están las elecciones también. ¿Tú te ves de aquí unos años compitiendo con la crem de la cremo, no? Hombre, pues quiero. O sea, yo creo que tengo 20 años y por ahora, no sé, estoy muy a gusto con el nivel que estoy, en el que estoy compitiendo, y yo creo que si he entrenado bien y con cabeza y sin lesionarme, y pues no sé, espero poder llegar con la selección vasca y así, pues, a niveles bastante altos, a nivel de Euskadi y español, y no sé. Bueno, Irati, pues nada, espero que esta entrevista no sea la última, verte más sitios, más carreras, y siempre, siempre, y no lo dejes de hacer, por favor, disfrutando de la montaña, que creo que es lo que hemos de hacer y al final todo el mundo seguro que estáis ahí detrás, también estáis deseando hacer, disfrutar de la montaña. Así que, bueno, gracias también por empujar de alguna manera a las jóvenes, jóvenes corredores de montaña a seguir un poco tus pasos. Irati Zubizarreta, campeona del kilómetro vertical junior de España, así que, por cierto, ahora vas a Internacional, ¿no? Sí, al Campeonato del Mundo en Italia, en agosto. Bueno, pues a ver qué haces ahí, ¿eh? Sí. Por lo menos disfrutar, ya lo sabes. Sí, sí, claro. Allá tenéis, Irati. Sí, sí. Gracias. Gracias.